¿Qué sabes de cordillera? Callando los atajos del silencio, y cortar por las orillas de los lagos cumbres, en mi padre anduvo su vida por entre piedras y cerros. La viuda blanca en su grupo, la maldición del arriendo, llevo a mi viejo esa noche a arrobar el ganao ajeno, junto al paso de Atacalpa y a la entrada del invierno. Le preguntaron a golpes, y él respondió con silencio, los guardias cordilleranos, clavaron su cruz al viento. Los ángeles Santa Fe fueron hombres del infierno, hasta mi casa llegaba la ley buscando al cuatrero. Mi madre escondió la cara, cuando no volvió en el cerro. Y arriba en la cordillera, la noche entraba en sus huesos, el que fue tan hombre y solo, llevó la muerte en su arreo. Nosotros cruzamos hoy, con un rebaño del pueblo, allá arriba en la cordillera, no nos vio pasar ni el viento. Con qué orgullo me querría, si ahora llegarás a verlo. Pero el viento no más sabe, dónde se durmió viviendo, con su pena de hombre pobre, y dos palas en el pecho. En el pecho. ¡Suscríbete al canal!